¡Suscríbete al canal! 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 Y menos poder, la mierda que te pagas También eliges, si de repente te quiere ser Pero nunca el presidente, que se elige el mismo a él También eliges, al político ladrón Que al final manda a los bancos, que al final nadie le votó Y el elegista a ese hombre que iba a ser tu amor No le quita a ese culo ni al maltratador El cabrón que se llevó tu vida, tus años, tus años, tu beso y abrazo Y eliges, ser libre queriéndote, amando Y nunca olvidando que te hicieron daño Y con dos ovarios tuviste la fuerza Pa' denunciar a ese desgraciado También eliges, el medio ambiente de cuidar Y aunque platico no eliges, te lo obligan a comprar A comprar También eliges, nadie quiere ser de ciclar Cuando tira tierra al suelo, aunque te hace carnaval También eliges, que al canal hay su final Pero no el hijo de puta, que te lo viene a quemar Hay otra cosa que no se dice que se hace a dedo Y es el cartel de este carnaval que es su cañondeo Y Javier Nobrega será autor, aquí lo tenemos Para otra razón directo que lo del Facebook no lo manejo Explica qué coño hiciste, por qué pintaste a tanta gente Tú estás colgado Pues dice la mala lengua que la alcaldesa está de abeja contigo al lado Que nadie era mi fea, jodela ya te pasaste Y dice que está Bermúdez saltando para asomarse Y a Humberto no lo pusiste, pues si él está no cabe más nadie Yo te digo a la cara que pa' bambones tú eres un desagradecido Se te ha subido la fama y te olvidaste joder tan pronto de tus amigos Píntate a tanta gente, virtufa dándose el lote Y pásate de tu murga, nos pillamos un rebote Con rosa de Juan Antonio que es la gitana con el bigote Has cobrado 1500, qué derroche, qué pastón Pero no te olvides que lo pago yo Con la pasta que has cobrado te podrías enrollar Pagarnos la copa, todo el carnaval Eliges con tu voto y piensas, coño, que eres libre Y que estos tipos no gobiernan porque los eliges Eliges eso es lo que crees Pero es que tú no eliges nada Al final sale lo mismo, la misma cagada No eliges pero ellos pactan, se restan, se suman Se mete luego puñalada, moción de censura Lo que importa es seguir mamando, cambiando hasta su ideología ¿Le importas una puta mierda o qué coño tú te creías? Yo ya no elijo al que me enfrento a una bandera y a un color Lo que yo elijo es un trabajo fijo de forma laboral No elijo ver marcharse a un hijo Para que Europa no pueda flotar Que nuestro autónomo deje de ser un esclavo a perpetuidad Yo te elegí pa' que mierda joder Que difícil decir la verdad Que aquí no importa qué coño gobierna Manda el dinero al final Ya no es quien pierda en la misma mierda No tiene arreglo por mucho a votar Hoy elegir Que está de mal Que está de mal Si te paras a pensar No vives en libertad Porque eliges solamente si te dejan Hay cosas que están mal Que nunca podrás cambiar Que crees que decides pero te manejas Quiero elegir Tienes la capacidad de decir Ocuparme de las cosas que me importan Estoy harto de que decidas por mi Hoy seré yo quien va a elegir Cambiar las cosas Cambiar las cosas Si yo pudiera elegir No había colas en el norte No había lista de espera No había paro ni recorte Yo tendría una educación Enfocada en los valores Para que no existan niños Que hacen que otros niños lloren Elegí a una ley Durando las violaciones Pa' que no haya una mujer Que sienta terror a ver A otro hombre a aparecer Si va solo por la noyer Todo esto y más yo elegiría Si algún día Si algún día coño me dejara Pero hay cosas que son imposibles Y aunque no se pueda Sueño con cambiarlas Si yo pudiera elegir Si yo pudiera elegir Bajaría a mis compañeros Que se tuvieron que ir A ser burgas en el cielo Elegir o no elegir Que sea siempre tu elección Elegir es un derecho No es una opción 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 Elegir o no elegir Esa es la cuestión Escuchamos a Primi Que se dirige a todos nosotros Pues siempre vamos a intentar elegir Siempre, siempre al que moleste Vamos a elegir Y nosotros hemos elegido Cuando llevamos Tantos años juntos Con personas que nos han inspirado Que son musas para nosotros Hemos convivido juntos Hemos hecho murgas Esta murga ha crecido junto a ellos Y gracias a ellos Esta murga se ha hecho grande Lo poco grande que ha sido Ellos han tenido mucha culpa Y cuando alguien se va Es de bien nacido ser agradecido Y dedicarle al menos una murga La última canción A Coalición Canaria En su adiós Gracias por todo lo que han hecho Por nosotros Una alegre despedida Un, dos, tres Un, dos, tres Siento un nudo en la garganta, no tengo palabras pa' decirte adiós No hay situación más amarga que ver acabada nuestra relación Lo nuestro fue una pasada, siempre te nombraba en cada canción La letra estaba tirada, eran tus cagadas nuestra inspiración Qué fácil te criticaba, sin ti no soy nada, sin ti coalición Pues no hay rima que quede más clara, la de coalición con ladrón corrupción Y llorar, y extrañarte, se acabaron ya la mortadera y aceptan tu baile Y sentir que te marchaste, ay, la tristeza que tengo es por no haberte echado antes Tengo que decirte que sin ti ya no va a ser lo mismo Tú que eras reina del clientelismo Se han quedado tirados todos tus enchufados Dime dónde se irán a currar Y ahora qué será del primo bobo, de ese buen amigo Del hermano, del puñado, del sobrino Solo pura mamanza, personal de confianza Que no fueron nunca de friar Tantos años gobernando solo para tus amigos Pero siempre te olvidabas que en el barrio coño había más vecinos Por ir de chulo te fuiste a tomar por culo No a todo el mundo se puede comprar Que va a ser el empresario que más por este pagaba Y caminaba sin licencia a las terrazas en Anaga Que es de la de los artistas que no a dedo contrataba Los amigos del partido que en la fiesta los colaba Si preguntas por esos amigos tuyos Yo te digo, tú mejor no digas nada Sé dónde están los que nacían los chanchullos En el mar o en el tru... Ellos se creían señores y dueños de todo Y ellos se creían los amos de Añaza al tocar Y en la fiesta de cada barrio buscaban su voto Y aprovechaban la grandeza de mi carnaval Pa' hacer campaña electoral El Mudez y Gladys mandaban y mancoleaban Querían ser fupa en el coso y reina en la gala Y ahora dicen que esto está fatal Que sin ellos no habrá carnaval Pero no tienen que preocuparse Que este año no estén ustedes Lo pasaremos de puta madre Dijo adiós a tanto intrufado Que por un curro se han arrastrado Cobrando de la comisión de fiestas Pues coalición lo tenía maestrado Esos murgueros que se acojonaban Y a coalición ni una letra cantaban Esos rastreros que al llegar febrero Fui vestida, coño, perdieron Ahora tienen cuatro años Para que vuelvan Para que vuelvan a ser Murgueros Desde que te has marchado Mi vida es un tormento Pues mire lo que mire Me recuerda a tu adiós Cuando pongo la radio Un sufrimiento Pues todas las canciones Nadan de coalición Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Solo tengo que decirlo Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Antes que te vayas Antes que te vayas Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Al partir un beso Un beso y una flor Un te quiero Una cari Adiós muchachos Compañeros De mi vida Qué lástima Qué lástima Pero adiós papá Adiós papá Me despido de ti Vete No quiero verte Vete Con tu mentira Vete Lejos de aquí Fuera Vete de mi casa Tú no eres mi amiga Y ya Vamos en algo malo No, no, no Yo no quiero nada malo No, no, no sehen mi vida malo No, no, no No, no No, no Y ya nos vamos Ya nos marchamos Porque tenemos que marcharnos ya Y ya no vamos, no nos quedamos Porque tenemos que marcharnos ya No sé por qué se extrañan y se quedarán tirados Los de coalición canarias con la herencia que han dejado A Bermúdez ya le buscan un buen pito donde cobre Que no dé ni un paro al agua y sobre todo que no estorbe A mi bravo a Boca y Angla ya ni viene por aquí Pa' cargarla como siempre mejor queda en Madrid A Bruselas, el Alonso y al Trabí con imputado Una rúa lo ha llevado, remolcado pa'l Senado ¡Oh! Se partieron ya su herencia, coalición nos ha dejado La miseria y la pobreza para todos los parados Las obras inacabadas son su principal legado Hospitales que en la ruina a los enfermos dorados Y un puerto a Granadilla que no ha visto un solo barco Que sirvió pa' que cobraran comisiones desgraciados Dejaron al estudiante en manos de que los brotan Pa' acabar con un diploma De camarero de Europa Ha quedado el dependiente una gran lista de espera Lo borraban solamente pa' apuntarlo en una guerra Sus colegas de la cárcel estarán muy descuidados Nueve PDR sin colpella pues sus campañas pagaron La vida privatizada y fracasos en la escuela De la herencia envenenada que estos cabrones nos dejan Una fue nacionalista coalición vendió a su gente Cancionando a cada isla A las 8 hoteles verdes Segundo tema de Bambones Una despedida en toda regla a Coalición Canaria Muchísimas gracias ¿Les ha gustado? A nosotros ustedes muchísimo más Pero muchísimo más Nos veremos en el carnaval Nos veremos por ahí Pero siempre estarán con nosotros en nuestros corazones Muchísimas gracias Nos vamos con nuestra marcha Mua A, 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 A ¡A, A, 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 La voz a adorar Rumba al miel negro cantaba No se le acuspe que disfrutaba Me le quise alza bailar De nada vi hasta que sonaba yo Nadie pensaba que nunca la Lleva un café y así mirar Hacia detrás y tener que cantar No se por qué me quiere llorar Porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un tifrán Porque no hay que llorar Porque la vida es carnaval Y lo aprendí poniéndome un tifrán Y lo aprendí poniéndome un tifrán Y ahora que soy un murguero Que no nos parten nuestros amigos Que ella me empieza a pisar Que me perdone si desafino Que el gorro no me moleste Y que las botas no den la nata Y que me aguante el tifrán Desde el concurso hasta la pillata voy No se por qué tiembla mi voz Y que no me vaya a olvidar De la canción Aquí ya estoy y voy Al fondo escucha mi afición Que no le falle por favor Mi corazón me late hoy Bambón Mi corazón me late hoy Bambón A la marcha Bambones A la marcha Bambones La 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 ¡Ay!